Tómate un buen respiro profundo. Ante la luz de la vela blanca y sin más herramientas que unos cuarzos, una libreta y un bolígrafo que sostiene su mano, Zulema Arroyo Farley inicia el ritual para contactar a los muertos. Él quiere hablar de la ropa que le pusieron en el ataúd. Fuimos testigos de las sorprendentes revelaciones que le hizo Zulema al artista colombiana Paula Garcés, quien llegó a la esperada cita por recomendación de sus colegas buscando comunicarse con su fallecido abuelo. Este símbolo que me presentan usualmente es personas que pudieron morir de Parkinson's y enfermedades de esa manera y esa es la manera que él muere. Ok, yo no estaba creyendo, yo no te estaba creyendo nada. Mencionaste a mi abuelo y Parkinson's, eso es muy específico. Claro. Y yo no te dije nada y nadie te dijo nada porque nadie sabe nada. Tengo dos M's, M de medium. Y precisamente en su hogar, en el este de Manhattan, Zulema nos confesó que entre estas paredes pudo confirmar que ver y hablar con los muertos no era fruto de su imaginación. Cuando nos mudamos, a los cuatro meses, se me empezó a aparecer un hombre, varias apariciones, fueron alrededor de casi siete apariciones, pero una de ellas fue en vivo y en color como te estoy viendo a ti. Él murió aquí en el apartamento, en la sala de mi casa. ¿Aquí donde estamos? Aquí donde estamos. Zulema asegura que después de esa presunta aparición, los muertos la buscaban para que fuera la mensajera entre el plano terrenal y el más allá. Una medium muy conocida que se llama Mary Ann de medium. Ella no pudo contenerse, ella no sabía ni mi nombre y empezó a decirme, eres medium, eres psíquica. Según Zulema, ser medium no solo es canalizar su energía a través de la tinta impregnada en una hoja de papel para colocar las iniciales o el nombre de quien le habla desde otra dimensión. Imagínate que en la cabeza yo tengo un radar y ese radar está tanta y tanta gente allá arriba tratando, buscando la manera de comunicarse, como ver un espacio abierto para poder conectarse y cuando identifican, ah mira, esta persona puede, entran. ¿Qué métodos utilizan los mediums para comunicarse con los espíritus? Tengo la habilidad de subir esa energía y esa frecuencia y ellos bajan la de ellos y nos encontramos en el medio. Por eso se llama medium y por eso es que puede fluir la información. Zulema, ¿de dónde viene tu poder? Si has visto la película Coco, así es la manera que yo veo a los espíritus. La mayoría de las veces lo que veo son sombras y siluetas y algunas ocasiones entonces sí me enseñan en vivo y a color y puedo ver cómo la energía se mueve alrededor tuyo. La puertorriqueña recuerda que a los ocho años de edad vio a su abuelo Santos en la camilla de una ambulancia diciéndole a Dios. Pero eso nunca ocurrió en la vida real. Considera que esa secuencia de imágenes fue su primera premonición. Si la persona murió en un accidente trágico, ¿se te presenta tal cual murió? Lo veo como ellos eran. Lo que sí me enseñan es cómo ocurrió. A sus 45 años decidió no guardar más su secreto y ahora se siente liberada. ¿Cuál es tu propósito de ser medium? La satisfacción de hacerlo ha sido increíble. Me ha ayudado a mí también personalmente. Mientras ayudo yo también he descubierto mi propia verdad y la propia verdad de mi familia. Aunque esta medium latina tiene muy bien identificada su misión con los seres del más allá, aquí en la Tierra cumple con una ardua tarea. Su lema es sobreviviente de sarcoma, una enfermedad poco común que según la Sociedad Americana contra el Cáncer, alrededor de 13.000 nuevos casos han aparecido en Estados Unidos en el año 2018. Este cáncer no tiene quimioterapias específicas en los Estados Unidos porque la cantidad de personas que sufre de ello es tan bajo. Las compañías farmacéuticas no tienen incentivo de ganancia para desarrollar quimioterapias para este cáncer. Muere mucha gente. También es paciente en remisión de lupus. Lucha contra una tiroiditis de Hashimoto y la artritis reumatoide. Pero esto no le ha impedido seguir adelante con sus lecturas en persona o a través de la Internet con todo aquel que busca conectarse con el más allá. Todos tenemos la capacidad de conectarnos con nuestros seres queridos. No necesitas necesariamente de un medium para tú saber de que tus seres queridos están contigo porque tú los sientes, tú los presientes. No pueden dudar de eso porque sí es verdad. O sea, es la manera de comunicarse. Tal vez el diagnóstico más importante que ha recibido su lema en toda su vida es el de medium psíquica, un poder que va mucho más allá de su propia conciencia. Gracias. 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 Gracias.